Los pescaditos se morían, las jardinas y todos se morían, los limalitos se morían, si se los jugó árbol o se las quebraban y se mueren, ¿qué tendría para uno? Mira, ahí están, cuántos no andan enfermos, de cáncer, de ceguera, que no ven, de sin nudo. Y les pido, mi deseo es, tener aguas claras, tener suelos y tierras áridos, debemos tener la protección del ambiente y el Ministerio del Ambiente debe oponerse a este proyecto minero. Les pido, representando la voz de la juventud de las próximas generaciones que vienen, les pido, por favor, tracen una línea para que la minería no pase y no contaminé nuestras tierras. Voy a recitar la décima. Bien, vamos a empezar a morder la torta porque si no se nos caen los dientes. Oiga, 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 oiga la tristeza grande que siento por mis tierras. Por la búsqueda del oro se perjudica al planeta, al valle y a la meseta, que son varios tesoros. Hay que buscar con deporado la forma de proteger el agua que ha de correr desde la alta colina, porque si se contamina ya no se podrá beber. Oiga, 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 oiga Hay que pensar un momento y decir un basta ya a la minería que va destruyendo las cortezas de nuestra naturaleza en mi bello Panamá. De nuestra naturaleza en mi bello Panamá. 75 mil personas que toman el agua del río San Juan María, aunque digan que no es contaminada, a mí no me pueden meter eso, porque como lo digo, a mí me pueden decir eso porque yo soy una campesina y yo no tuve un estudio avanzado, pero gracias a los compañeros que están aquí, ellos nos aclararon y nos hicieron la enfermedad extrema. Por eso a los compañeros que están pensando que ustedes van a tener un trabajo. Yo les quiero preguntar a ustedes, y me disculpen porque me voy a centrar en los compañeros de aquí, de los que vi que están de acuerdo con la minería. Ustedes creen a los señores que ya tienen 30 años, van a poder trabajar en esa vida con todo lo que yo escuché, que los jóvenes tienen que ir a capacitarse para si pueden manejar una máquina. Ustedes, ustedes, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están engañando ingreso de que haya desarrollo, eso lo convierte a cada institución del gobierno. Y aquí defendemos la vida con dignidad. Yo quiero decirle aquí a esos hermanos, hermanas, que están del lado de la empresa, nosotros y nosotras no somos enemigos de ustedes, están a tiempo de rectificar, estamos a tiempo de rectificar. Porque saben que, aquí en el distrito de San Francisco, aquí las autoridades, aquí las autoridades, como el alcalde, como el representante, saben que hemos presentado un plan de desarrollo comunitario. Aquí se practica el cooperativismo rural, la agroecología, y como no ha dado el río Santa María un turismo ecológico con equilibrio y sustentabilidad. La quebrada que acabaron de mencionar hace un rato, la quebrada de La Chitreca, a donde esa quebrada le cae el cienuelo y a donde va a dar esa agua, al río Santa María. Y cuando la gente quiere irse a bañar al río Santa María, está contaminado. Por favor, ya nosotros estamos cansados de esto. ¿Ya hasta cuándo? Vienen, primero empezaron con unos proyectos hidroeléctricos, y ahora vienen con la maldita minería. ¿Hasta cuándo? ¡Eso cansa! ¿Ah? ¡Eso cansa, señores! Ya hasta cuándo yo le pido, por favor, a las comunidades, que no hay nada malo 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 que no hay nada malo. Cada empresa que viene, le promesa el cielo y la tierra aquí. Cuando baja el metal, se van. ¿Quién se queda con el problema? Vende tanto trabajo. Entonces, 120 personas. Mira, yo también soy papá. Yo también necesito un trabajo. Pero el hecho de que mi trabajo vaya a afectar a 220 mil personas. Y hay algo que no le dijeron. Cuando hablan del estudio, del bendito estudio de impacto ambiental, tiene 40 años de duración. Dentro de 40 años, solamente creo que el niño va a estar. Y el niño que estaba allá comiendo es un chihuito. Todos los demás, entre 40 años, no están. Pero esa contaminación, ni siquiera el infil, es probable porque venda. Todos los funcionarios del ambiente no hacen funcionarios. Ni yo voy a hacer, decían. El asunto es que esa contaminación en el manto friático que se percoló por diferentes acciones. Y que esos estudios que el funcionario aquí tiene, para que lo lea y se lo pase a su compañero, van a permanecer en el suelo. Y como dijo el señor ahí ingeniero, el chanuro es malo y perjudica por cierto periodo de tiempo. Esos metales pesados. Que los estudios demuestran que siguen estando en la tierra de remance. No lo invento yo. Léanlo, cuestionenme. Pruébenme que esos estudios que hizo la propia LLACID, que hizo el MISI son falsos. Esa es evidencia. Ahora hablan de evidencia científica y la tienen. Cuestionen eso.